¿Qué onda amigos? ¿Al cien o qué? Bueno amigos, estamos aquí en el server, en la continuación de la serie, aquí con mi amigo el ángel. Ahí anda. ¿Qué onda amigos? Al cien. Este, les voy a explicar rápido lo que sucedió. La casa que te llaman nos la radiaron. Ok, eso ya está. ¡Ey! ¡Los tipos se fueron! ¡Están matando gente! ¡Uy! ¡Qué bueno wey! ¡Estos tipos! ¡Rápido! ¡Rápido! Estos tipos que están en esta casa son los que nos radiaron. Entonces ahorita tienen un helicóptero. Y dirán, ¿qué hacen aquí? Pues entonces les voy a explicar que nosotros hicimos una base hasta el tope. Pero justo antes de llegar, no sabemos quién fue de los dos. Pero quitamos un piso y pues nos caímos. Así que ocupamos ese helicóptero que está ahí. Y estamos a punto de robarlo en su jeta. ¡Vamos! 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 Estamos a punto de robarlo en su jeta, en su cara. Es volando, loco. O sea, te vas a romper las patas, no importa. Ya sé, wey. ¡Y no mames! ¡Kids! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Súbete! ¡No mames, no! ¡Wooow! ¡Vámonos, wey! ¡Vámonos, wey! ¡Adiós! ¡Mierda, se me atrevo! ¡Adiós! ¡Jajajaja! ¡Ja! ¡Goodbye! ¡Vámonos, wey! ¡Vámonos! ¡Sí, sí! Bueno, amigos, vamos a recuperar nuestra base. La vamos a recuperar, sí o sí. ¿Dónde es? ¿Dónde? ¡Márcame para dónde es! Está... Creo que está aquí, wey. Ya, guardiamos. Bueno, amigos, este... Vamos a... Ahorita que llegamos, hacemos la transición y venimos. ¡Tírate! 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 ¡No mames, hoy que llegamos, wey! ¡Pato, no! ¡Acercátale! ¡Acercátale! ¡No, Pato! ¡Acercátale! Bueno, amigos, ya vamos a llegar. ¡Fuego! ¡Llegué, wey! ¡Llegué! ¡Fuego! ¿Llegué? ¡Sí, sí, sí! ¡Déjalo bajo el helicóptero, wey! ¡Me manda este pego, wey! ¡Sí, sí, sí! ¡Funcionó! ¡Funcionó! Les voy a explicar algo rápido. Justo a la mitad, cuando íbamos... Bueno, un poquito más abajito, este, un tipo lo metimos al grupo y este men nos quitó un piso y nos caímos. Entonces, él se desconectó. Y tuvimos que esperar... ¡No nos caímos! ¡Nos tiró! ¡Nos tiró! ¡Nos tiró! Una hora tuvimos que subir con plates durante una hora. Así que ya esta era la segunda vez que nos caíamos y pues ya estábamos casi en llegar al tope. Entonces, pues... Imagínense, imagínense. Lo único que se nos ocurrió fue Lely y pues gracias a Dios el ángel encontró la Steely Wiki. Luego, luego. ¿El Steely Wiki? ¿Cómo se llama, wey? ¡Ay, no, no! ¡No, me voy a romper todo, pato! Bueno, amigos, este... ¡No, Lely, Lely! Que lleguemos, transición y venimos. Amigos, les explico rápido. Donde robamos a Lely, esos tipos, este... nos habían reído a nosotros. Entonces, lo que hicimos fue llegar y luchamos contra ellos. Nomás que no grabé, se me pasó grabar. Luchamos contra ellos, los terminamos matando y pues ahí donde aparece... donde aparecemos y es ya cuando estamos raideando. Y lo van a ver a continuación. Ya hice uno. Pero, amigos, ya estamos aquí en la base. ¿Tiene el detonador? ¿Tiene el detonador? ¿Quién tiene el detonador, wey? Métanle, métanle. ¡Dele, dale, fuego! ¡Dele, fuego! ¡Dele, fuego! ¡Dele, fuego! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Métale el C4? ¡Ahí, güey! ¡Tiene un local! ¡No, no se ve, wey! ¡No se ve, wey! ¡No se ve! ¡Pita en tu inventario! ¡Quítalo! ¡Ya lo quito, ya lo quito! ¡No pasa a hacerlo a él! ¡No lo rompas, no lo rompas, no lo rompas! ¡Dame, dame, dame el detonador! ¡Rápido, rápido! ¡Rómpalo a la verga! ¡No se ve! ¡Bum! ¡Chacalaca! ¡No se ve, no se ve! ¡No se ve! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nos metí adentro! ¡Nos metí adentro! ¡Ay, qué pepe! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Dala sabe meter, wey! ¡No, no hay nada! ¡No pasa ni rompe el cofre! ¿Cómo quieres? Necesitamos más, necesitamos más. ¡Apúrense porque la neta ya está en el cañado! ¡Pegamento, pegamento, pegamento necesito! ¡Ah, yo tengo un chico en la otra cuenta! ¡Ya dejé seis pegamentos en la casa, wey! ¡Seis pegamentos en la casa! ¡Hey, necesito, necesito, necesito metal y un... ¡Y un...! Bueno, amigos, raideo, un raideo, dale, dale! ¡Una, dos y tres! ¡Algo rompí, no sé qué! ¡No hay nada, wey! ¡Una grizzly! ¡Sí, yo hay grizzly! ¡Podemos seguir raideando con grizzly! ¡Dale, dale! ¡Dale, te compre con la grizzly! ¡Dale, te compre con la grizzly! ¡Más balas, más balas! ¡Balas de grizzly! ¡Hay rocket, pero no tiene bala! ¡Tiene bala de rocket! ¡Eh, los tipos se fueron, eh! ¡No! ¡Ahora no están conectados! ¡Van a regresar, wey! ¡No, nomás! ¡Tienen, tienen! ¡Hay que campear! ¡Que estén atentos y ya! ¡Uno de ellos, Aytas se desconectó, eh! ¡Cargador de eco! ¡Tiene alguien, cargador de eco! ¡Nah! ¡Ya me gasté todo! ¡Tiene en cuenta! Bueno amigos, ya vamos a raidear. ¡Tres, dos, uno, verga! ¡Tres! ¡No más, con la grizzly! ¡Todo, otro, otro! ¡Tiene su madre! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Tres! ¡Aytas, aytas, aytas! ¡Aytas, aytas, aytas, aytas! ¡No! ¡No! ¡No se coñan! ¡No! ¡No se coñan! ¡Ey, denme wire, denme wire! ¡Que yo puedo hacer más C4! ¡Wire! ¡Ten, ten, ten! ¡Ya hice, ya hice! ¡Denle alambre, güey! ¡Ya, oye, es que era! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estoy haciendo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya lo hice! ¡Aca hay más lockers! ¡No, mame! ¡Aquí hay más lockers, güey! ¡Aca hay que poner otros acá! ¿Cuántos C4 tienen ustedes? Bueno, rompa aquí porque pueden salir más C4. Si tienen un C4, pónganlo aquí, güey. Si quieren dos, pues pónganlo acá, güey. Tengo dos más, tengo dos más. Tengo dos más. ¡Tengo dos más! ¡Explotemos toda una, loco! ¡Explotemos toda una! ¡Pon tres! ¡Pon tres acá! Es que el ángel ya está poniendo... ¡No, no! ¡Nomás dos! ¡Nomás pon dos, güey! ¡Nomás pon dos, güey! ¡No! ¡Pero juntos! ¡No! ¡No están pendejos! ¡Por favor! ¡Sí, ya! ¡Dale! ¡Explótalos ya! ¡No, no, no! ¡No, no, porque no va a ser baño! ¡Quítatela aquí! ¡Quítatela aquí! Espérate, espérate, voy a poner uno bien. ¡Ah, bueno! ¡Puedo, Puedo! ¡Chígan su madre todo! ¡Chígan su madre todo! ¡Ponga uno, ponga uno! ¡Y Messi! ¡Que pongo uno! ¡No! ¡Ya! ¡La mano, la mano! ¡Fato! ¡Puta el que me roba el min C4! ¡Rábanle todo! Pongan los E4 Pongan los E4 Dale, dale, dale Fuego, dale Fuego, fuego, ya dale Pase, dragón Dale, dale, dale Esperate, espera, no te déjenlo usted A ver, voy yo Voy a poner un E4 Ahí va, ahí va Lo reviento si me explotan, eh Lo voy a reventar a ti Dale, 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 dale Ya lo puse, ya lo puse Ok, dale, dale, quítatele aquí Cochina No hay nada Sigan, sigan, sigan Pon otro, pon otro Por otro, por otro Aquí se los gitaneos, pinche gitano No sé, Fito, Fito, pon los E4 Fito, pon los E4 Yo ya no tengo, solo tengo cosas para que pase Ya lo puse Dale, dale, dale Dale, dale, dale Güey, van mis E4 Ey, ey, esqueli, güey Yo tengo dos de esos Sigan poniendo, sigan poniendo Estos, 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 estos Estos, 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 estos Esto es de acá, esto es de acá No rompen No rompen No rompen No rompen No rompen Ah, soy Lord Sevax y no sé diferenciar armas El equipo, el equipo El equipo No tengo, no tengo, no tengo No rompen Si, si, te ocupan, te ocupan Que ocupan, que ocupan, díganme Ya, ya, ya Ya estoy haciendo, ya estoy haciendo, ya estoy haciendo Yo tengo wire y tengo pegamento y granadas, güey, por si quieren Ey, denme más guard, denme más guard No estás, no estás, no estás, no estás, aquí Toma, toma, toma Ahí está, güey Qué pedo Ya, ya, ya Saco con el dedo Uy, tenemos para hacer misiles Transición Uy, vamos a explotar No sería más fácil si haces bala de rocket, güey Y se explota todo ¿Por qué le pones dos, güey? Ya están bien dañados, ponle uno nomás No, 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 no Ah, ok, 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 ya lo quitó, ya lo quitó Dale mierda, dale mierda Se va a explotar, ángel Se va a explotar Ya, güey, voy a romper ese 4, güey Mira, güey Es que no lo sabe poner ese, güey, hasta por ponerse 4, güey Se me van, se me van quitando porque los explotan El tipo, tipo, tipo Ah, se cagaron a la verga No, mi gusto lo dice cuando salen las armas, que asqueroso Porque estos dos Ey, ya vamos a terminar el video, dale Dale, chingatelo Listo Una pinche venda, que es lo que le sobra a tus cabrones Una pinche venda Ey, ¿quién se tomó el drone? Que gay Ay no, muchas gracias Bueno, hago home Tráguense todos los que puedan Tráguense el metal Asco, asco, asco Asco, asco, asco Hay que guardar armas Pato, escúcheme, escúcheme El tipo me había invitado a un servidor de Discord Y me kickeó el servidor Me bloqueé y me sacó de Steam Nooo, me odia Te pasas Wins Te pasas Wins, eh Ya Te voy a mandar un tupé Mándale de Ángel o no sé el que sea Fito, Fito, Fito te mando Bueno amigos Haz home en la casa, Pato Haz home en la casa Las armas que no ocupen, como las Nikkorov Denmelas, que escrapeenlas Y yo hago un montón de cosas Haz la Sentry Y la pones en la Sentry Me hago home, me hago home Sí, cierto, la Sentry Dale, dale, apúrate Ey, ponte pinche, agarra el Alice Para que detrás tú, Olivis El pegamento, el pegamento, el pegamento Ya, ya, ya le agarro Ya le agarro Tengo 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7 Me hay dicho Deja de que quite esta mierda Ah, me abandonaron No hombre, pinche casa chilea A la madre No, nunca te van a durar Bueno amigos, yo creo que la voy a dejar hasta aquí Próximo video, terminando la base Cállate y aceptame Así que, pues ya se lo saben Dios los bendiga perros Algo que quieran decir? No, no, yo también tengo que hacer la outro Yo también tengo que hacer la outro Algo que quieran decir Que me robaron Dios los bendiga Ah, dilo, dilo tú, dilo tú Bueno chicos, este fue un gran episodio Chao Y Dios los bendiga Perros Perros Chau Chau ¡Chau! Chau 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 Chau